Buen día chicos, estamos acá Hoy tenemos que hacer la mudanza al nuevo piso Así que estamos acá con una camioneta que acabamos de alquilar Ahí está Gabo Y ahora vamos a ir a la casa de Alba A cargar todo lo que tiene listo para llevarnos Y después de ahí vamos a casa mía A buscar todo lo que tengo Una vez que tenemos todo, nos vamos ya de viaje Y llevar todo al nuevo piso Chau Me encierran En el calabozo de Guido FTO Vamos, mete pala negro Vamos Yo voy atrás Me encerraron acá atrás En el calabozo Hola Tuve que desarmar todo el escritorio Para llevarlo al nuevo piso Así que no sé dónde voy a hacer el video Del vlog Ya estamos acá, vamos a ver si bajamos todo Tenemos todas las cosas acá Ahí tenemos todo Y vamos a ver si poco a poco vamos subiendo las cosas Estamos acá haciendo la mudanza Nos estamos muriendo Lo que hice es el video y la foto Agado dejen lo que le vi en la foto Porque está muerto Porque está muerto Está muerto Este es el último pack que estamos subiendo Y ya tenemos todo listo Y al fin Ya tenemos casi todo Acá tenemos el colchón Que lo fuimos a buscar recién a la tienda Por acá está mi habitación Que tenemos ahí ya el escritorio Un par de cosas que trajimos de casa Que ya lo vieron en otros vlogs Por acá la pieza de Alba Que también ya está llena de cositas Y... Y por acá el comedor Que también hay un montón de cosas en el suelo Que tenemos que organizar Y todo Hay que reponer energías Ok, acá mi pieza teníamos pensado No estábamos seguros Pero teníamos pensado Alargar un poco el escritorio Este es el escritorio que usaba yo En mi cuarto Donde hacía los videos en la... En el piso antiguo Y como vemos que acá hay un poco más de espacio Queríamos alargarlo Un poquito más largo hasta acá Y dejar un espacio para poner un armario O cualquier cosa que necesitemos O si no lo otro que podíamos hacer Que también llama bastante la atención Es alargarlo todo Hasta la pared Que sería para que se den una idea Sería un escritorio súper largo Ahí ya poner el PC Poner la cafetera que no puede faltar No Sería todo Poner ahí el PC todo Y acá si sobra un poco de espacio por este lado Poner otras cosas O yo que sé Si tengo dos monitores Tener más espacio Y todo eso Pero bueno Estamos acá en el Ikea Otra vez Venimos a buscar el café del Ikea Que es el mejor del mundo Y nada Recién estábamos hablando con el chico este de Ono ¿Es Vodafone o no? ¿Es Vodafone o no? De Ono Que nos tenía que poner en el internet ¿O no es Vodafone? ¿O no o Vodafone? No sé Nos tenía que poner en el internet Y nos estaba poniendo excusas Porque parece que no quería trabajar Y al final quedamos que tiene que venir la semana que viene Casi me mato Y nada Ahora estamos acá en el Ikea A ver si encontramos algo interesante Para los cuartos Lo que vamos a necesitar seguramente Algún que otro mueble Y a ver qué tal ¿Qué es eso? Lo que Las arbóndigas veganas que tienen aquí Lo que llevan ¿Todo eso lleva? Tocilla, aceite, vegetal, cebolla, guisantes, maíz, guisantes, gallentes, navales, gargantos Totalmente veganos Sin carne ni productos animales Como tiene que ser Muy bien Quiero decirles que si me ven un poquito de cara de orto Es porque estoy reventado del viaje de los eventos Y todavía tengo un poco de sueño atrasado Llegó la hora del segundo café Acá tenemos lo que compramos Dos almohadas que necesitábamos Compramos también bastantes baldas Son unas baldas de madera para poner Cajas encima Las cajas de Nike de Adidas Cajas de cosas Porque el cuarto no es muy grande Entonces necesito poner cosas arriba de las baldas Necesito ganar espacio aéreo Y después Esto no sé ni lo que es ¿Qué es esto? Ah, una silla Una silla con rueditas para el escritorio de Alba Que se está durmiendo acá Está un poquito enojadita Como pueden ver Ya les contaré Acá tenemos una tabla de escritorio Que me compré para empezar a hacer la oficina Un escritorio muy bueno y robusto Es bastante sólido Que es lo que me gusta a mí No me gusta que se mueva y todo eso Y esto me imagino que se dan las patas Y nada, eso Después ya cuando lo montemos lo van a ver Alba 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 Saludad a todos los suscriptores Alba Saludad a todos los suscriptores Estoy muy rápido para vos Te hago la grulla Te hago la grulla Te hago la grulla Te muerde la grulla Mira, mira Mira lo que hace Mira, mira Relájate Te estoy grabando el culo Nos vamos Alba, déjame en paz Así no te ves Así parece que no hay nadie Pero si hago así Una minión Enojada Casi rompo todo el coche La puta madre Vamos a romper todo el coche Amorra la puerta Alba Vamos Coche 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 Tenemos un quilombo Pero pudimos hacer bastante cosas hoy Acá en la pieza de Alba Pudimos sacar la cama que había Que no se olvide de nada, la desarmamos Y la pudimos meter abajo de la otra cama Porque la dueña no se la quería llevar Y después acá tenemos Este es el escritorio que yo tenía antes Que se lo voy a dejar a Alba para que pueda estudiar Pudimos comprar la silla esta que es igual a la que tengo yo en Ikea para Alba Y todo un poquito más despejado Acá un par de bolsas que tenemos que organizar Esta es mi pieza Este es el escritorio que me compré en Ikea Está bastante bueno Está un poquito sucio porque estuvimos agujereando y tiene tierra Pero está muy bueno Es un buen tamaño, es largo también Acá me quedaría un espacio que estoy pensando cositas que puedo hacer Después por ahí arriba pusimos dos baldas con todas las cajas Y tenemos pensado Por ahí poner algún cuadro de FTO O cualquier cosa que se nos ocurra Que quede lindo Quizás el play button, no sé Y por acá poner dos baldas más Y si queda bien Ahí arriba poner otra balda para poner más cajas Bueno, no sé, ahí depende Todavía lo tenemos que ver Pero el cuarto quedaría así Chon chon Ok Y sería ahí dos balditas por ahí Y Alba estuvo limpiando todo Ya hizo la cama Pusimos el colchón que compramos Que no pudimos salvarlo porque no teníamos que comprar Y ahí está reventada Está muerta Acá tenemos Toda la ropa de Alba Y por acá me dejaron a mí marginado Acá en el corner Toda la ropa Me dejaron la aspiradora ahí Todo, ¿ves? Y bueno, eso es todo lo que hicimos hoy Que parece poco Pero fue un montón Estuvimos acá un montón de horas Estas baldas son asesinas Estuvimos como dos horas poniendo estas baldas Porque tenés que ponerlas derecho Porque, claro Quizás parece que no estás poniendo derecho Cuando lo ponés están dobladas Y tenés que ser muy preciso Porque si no, querías toda la pared Y la rompés Y ya no hay vuelta atrás Así que estuvimos acá Al principio parecía que estaban un poco dobladas Pero al final lo conseguimos Con un globo FETEO Que ahí se va Que también está reventado Porque estuvimos acá muchas horas Y fue un día bastante largo Pero bueno, ya hicimos algo Y después ya A ver cuando podemos volver Seguramente vamos a volver después del evento de Madrid Y a ver si podemos seguir un poquito con esto Ya estamos acá afuera Y nos vamos a cenar Que tenemos un hambre Son las 11 de la noche ya Hay una baranda bordo Ya estoy acá en casa Y me encontré con una sorpresa Porque si se acuerdan Antes de irme Había sacado el escritorio Estaba todo hecho un quilombo La computadora en el piso El monitor ahí arriba Y era un desastre Entonces yo cuando vengo Me iba a encontrar con eso Iba a tener que hacer los vlogs Iba a tener que editar cosas Iba a tener que armar otra vez El escritorio Que es el que ya está armado ahora Porque mi mamá Porque mi mamá me sorprendió Y me lo armó Y me salvó Porque mañana cuando me levante No voy a tener que estar dos o tres horas Haciendo todo Y montando todo Sino que ya está hecho Así que bueno Espectacular Y me voy a dormir ya Porque hoy fue un día Súper largo Estoy súper cansado Y mañana quiero ir a entrenar Un poco de fútbol Freestyle Para allá prepararme Para el evento Espero que les haya gustado El vlog de hoy Y nos vemos mañana